Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el fin Hola amigas, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la clase de la semana pasada. La lección pasada hicimos lo que fue el chuponcito y el patito de esta bolsita. Hoy vamos a hacer lo que es el zonajero y el cochecito. Entonces vamos a iniciar. Para la parte de arriba del zonajero vamos a utilizar una tirita de color celeste y una de un celestito más oscuro y las vamos a unir en el centro y vamos a empezar a enrollar. Vamos a hacer primero un círculo apretado. Vamos a enrollar, continuamos con el otro celeste, el más fuerte y cuando ya lo tenemos lo soltamos de la aguja y vamos a soltar un poquito. Después pegamos nuestro extremo con un poquito de goma sostenemos un poquito para que pegue bien podemos acomodar por acá y vamos a pegar. Ponemos bastante goma en toda la pieza para que después no se nos mueva ni del centro ni de los lados y pegamos. Para hacer la parte del agarradero, digamos, vamos a necesitar una tirita de color celeste. Entonces vamos a enrollar. Este es un celeste un poquito más fuerte. El otro es como celeste bebé y este es un poquito más fuerte. No es azul tampoco. Vamos a enrollar y vamos a soltar. Soltamos hasta cierto punto y vamos a pegar. Pegamos ahí, podemos meter por aquí para presionar bien y vamos a hacer un marquise. Esta figurita se llama marquise. Vamos a hacer por acá y vamos a pegar. Abarcamos bien la pieza y pegamos. Para la parte de abajo con una tirita igual del mismo color vamos a hacer un circulito apretado y lo vamos a pegar. Yo ya lo traigo aquí hecho. Entonces simplemente lo vamos a pegar. Este, como les dije en la clase pasada, podemos hacerlo de color rosado, lo podemos hacer amarillo, del color que ustedes gusten. Igual le podemos poner una cinta o un lacito en estas partes de aquí para decorar. Ahora, lo que es la parte del cochecito, tanto la parte de arriba como la parte de la base, vamos a utilizar color turquesa. Entonces vamos igual a unir dos tiritas del mismo color y vamos a empezar a enrollar. Primero un círculo apretado y luego, cuando ya lo tenemos, vamos a soltar para hacer un círculo flor. Este, como tiene dos tiritas pegadas, entonces vamos a hacer la piecita un poquito grandecita. Calculamos más o menos el tamaño y vamos a pegar. Igual metemos por acá abajo para presionar bien. Ahora, en este, vamos a hacer para acá y luego para acá. vamos a hacer como un óvalo o como una orejita también. Esta va a ser nuestra parte de arriba. Vamos a pegar bien. Ponemos suficiente goma. Esta es goma blanca, común y corriente, de la que utilizamos para nuestras manualidades, para las cosas de la escuela y todo. Vamos a pegar por acá y vamos a hacer la parte de abajo. Aquí. Les recuerdo que me pueden contactar en mi Facebook, Carla González, entre paréntesis, Creaciones Valencia. Igual para los cursos, me pueden contactar a mi celular, 8971-1434. Y si ustedes tienen algún grupito de amigas o familiares, me pueden contactar y con mucho gusto le vamos a dar el curso a domicilio. Este sería para la parte de acá. Ahora, para la parte del agarradero del coche, vamos a utilizar la mitad de una tira de color turquesa o verde agua. Vamos a hacer hasta cierto punto. Vamos a dejar un pedacito. Vamos a soltar. Vamos a sostener aquí para pegar. Sostenemos. Untamos un poquito de goma por este lado. Y vamos a poner, vamos a meter por acá, abajo y aquí. Ahora, para lo que son las rueditas, vamos a utilizar tiras de color celeste. Entonces, vamos a hacer dos círculos apretados. Para acá, vamos a hacer como una especie de X en la que vamos a hacer como la base de las rueditas y vamos a pegar. Pegamos por acá y pegamos por acá. Después, igual, si ustedes quieren, a esta tarjetita o a esta bolsita le pueden pegar, le pueden poner escarcha o algún brillo. Como les dije en la clase pasada, también le pueden poner por acá, le pueden hacer unos huequitos y le pueden poner un pincho o cinta y ya se decora aún mejor. Espero que les haya gustado la idea y que la pongan en práctica y estamos para servirles. Buen día. ¡Gracias!